Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina, si entre tus calles soñé por mes primera En tus veredas, aroma de azares, te perfumaron mi loca juventud Entre el follaje de tu selva bravía, por genciones y trace mil caminos Tuve la dicha de amores y cariños, cómo olvidarte, Villa Guillermina Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda Y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaban las pañatas, el trinar de pajaritos El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós